En operativo conjunto entre el Grupo de Acción Unificada GAULA de la Policía Nacional del Magdalena Medio y la Fiscalía General de la Nación, fueron capturados siete miembros del Frente 12 de las disidencias de las FARC en la vereda Cuatro Bocas, zona rural de Barranca Bermeja. Este operativo incluyó 11 diligencias de registro y allanamiento, logrando la detención de cuatro personas con órdenes judiciales por los delitos de concierto para delinquir y extorsión agravada, y tres capturados en flagrancia por porte ilegal de armas de fuego. Hemos logrado ya este gran evento operativo, dando quiebre a las finanzas criminales de estos delincuentes que gestaban entre 50 y 6 millones de pesos mensualmente a través de extorsiones que generaban al sector de empresarios, comerciantes, ganaderos, agricultores. Durante las diligencias, las autoridades incautaron tres armas de fuego, panfletos, seis cartuchos de 38 milímetros y cinco teléfonos celulares. Entre los capturados se encuentra alias Juancho, señalado cabecilla militar de esta estructura, quien se dedicaba a extorsionar a empresarios, ganaderos y contratistas de Ecopetrol mediante panfletos y videos enviados por redes sociales. Según informes de la Policía Nacional, en este mismo hecho fue capturado el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Cuatro Bocas. Aquí hay algo de resaltar, que no solamente es esa actividad que venían gestando, sino que desde el 2023, mediados del 2023, me recordará, venían cometiendo diferentes actividades terroristas, pseudopolíticas, generando terror en algunas comunidades. Eso es importante decirlo porque con esto vamos a dar todavía más contundencia a las acciones operacionales. Los capturados serán puestos a disposición de la Fiscalía para enfrentar cargos por concierto para delinquir, extorsión agravada y porte ilegal de armas.